Ya. Ahorita estamos haciendo la instalación ya de papel. No hay que hacer ya lo mismo. Es limpio. Es más limpio, sí. Vamos a hacer el toble puesto arriba. Vamos a hacer una demostración. Cambia siempre la cuchilla. Suena como una guía para la higuera. Donde estaba el operador. Las pulmitas por favor. Los secretarios. Debería limpiar el rechazo de huma que tiene atrás del papel. Atrás del otro papel. Siempre se debe limpiar. Porque si no. Hay malo. Una pequeña demostración. Del doble corte. El papel es muy bueno al hacer el doble corte. Y al hacer el doble corte. Como ven no se ve. El doble corte. No se ve nada. Ahí pasó. Un poco. Muy bien. Un demonio. Qué rico. Qué rico de ponerle ese. Perfecto. Una maravilla. Si se puede poner en un pasillo. Vamos a instaurar. Unos. 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 Para. Como se vea mal. Mañana. Siempre estos papeles se irán. Aquel fue el. La tira grande. Ahora se vira la tira chiquita. Para arriba. Y se pone la tira grande para abajo. Siempre se hace ribere. Hay que hacerlo si no. Hacer un. Hacer un. Efecto. Y vamos a ver bien. Se pone. A dos pulgadas. Una pulgada. Dependiendo. Más o menos. Para tenerlo muy corto. Estuvo un poco arriba. Se sigue. En el pecho. No. No estaba. A nivel. El pecho nunca. Está a nivel. Eso es lo que está arriba. Está. La core. Es un. Cuatro. Delgada. Casi nada. Pero que estuviera. Eso está. Está abajo siempre. No hay vuestras tira. Si está a nivel. Acá. Siempre. Las manos. Deben estar. Limpias de bomba. Para trabajar. El papel. Se levanta cuando esté así. Un poquito. Y. Hace con la mano. Medio. Medio. Afuera. Medio. Afuera. Un poquito después. Un poquito después. No. He quedado con el 2x3. Te estoy haciendo. Sí. Viste que poco. Ya estoy de aquí. Estoy. Ya estoy tembólico. Si. No voy a poner. Sí. He quedado con un poquito. Estas son las costillas que están adlando, se debe siempre fijar bien antes de poner el papel para que no se pueda echar esa presión ahí. Pasamos un poco de trabajo, pero siempre ahí está el rolingo este. Esto no es lo que ha salido del mercado. Lo corto un poquito más grande porque el nivel de efecto estaba un poquito caído. Pero se quita el exceso de papel que tiene abajo. Se usa un caso. De todas formas se va a poner lo que es el rodarril. No importa como quede abajo. Este es el doble papel ahí. Y para ponerlo hasta arriba, siempre se debe de poner arriba y después se baja hacia abajo. Tengo un problema. Necesita más información. Ok. Voy a poner el papel. Como necesita entrarlo en su casa, me puede llamar al 786 389 2914. 786 389 2914. Voy terminando secciones. Para no dejar nada atrás. Siempre me gusta terminar secciones. Este se va a cortar ahora el doble corte. Para olvidarme de lo que hay ahí. No tengo que virar hacia atrás. Ni nada. El nivel está para esto. Ya lo tengo a nivel. Pero siempre hay que hacer detrás. Nunca hacerlo fijen porque no le va a salir bien. , yo, porque, si, estoy listado por aquí. no se puede romper el rasgo la pared hacia atrás no se puede dañar si no no hacemos el trabajo vivo he cortado papel aquí y ahora en la segunda parte pegarlo limpia claro que todo empieza lo que es el papelador necesita siempre saca la tirada atrás no se jala porque se puede despegar y se pega y el momento luce que no se ve el empate y en caso de que se ve algo que no se va a ver el papel se cierra tomamos dos días para cerrarse bien con profundidad y dureza honor quedas pues todo por ahora una pequeña demostración para que ustedes vean cómo se pone el papel y si necesitan ayuda de poner el papel instalación 786-389-3914 DNL Wild Design Appointing Core gracias a otra cosa terminación les voy a grabar el video terminado el cuartico, bueno el baño se lo voy a grabar ya cuando está terminado para que ustedes no sé, no sé no sé no sé no sé no sé no sé ya